Esta polución me va a matar Si no respiro el aire de ella y mi corazón no sentirá Si mis latidos no son de amor Muy difícil se vuelve cada vez más todo esto La razón y la verdad se paran a escuchar Ahora que es la vanidad, la ruta a seguir la humanidad El brillo encandiló Y la decidió ocupó el lugar de lo que fue antes un gran fuego en el mirar Las ganas del corazón y el alma perdido en la maldad Esta polución me va a matar Si no respiro el aire de ella y mi corazón no sentirá Si mis latidos no son de amor Esta polución me va a matar Si no respiro el aire de ella y mi corazón no sentirá Si mis latidos no son de amor Razones para enloquecer no faltarán De Babilonia es el plan conquistarte Juega su juego Tranquilo estará Mientras dure su fiesta La turbulencia que no deja ver De la sabiduría se olvida Cada vez más acciones sin querer tener Un poco más de prudencia Esta polución me va a matar Si no respiro el aire de ella y mi corazón no sentirá Si mis latidos no son de amor Esta polución me va a matar Si no respiro el aire de ella y mi corazón no sentirá Si mis latidos no son de amor Por eso la paz me fabrica tanto dolor ¿Cuándo se olvidó el respeto y dónde está el valor? ¿Cuántos más tendrán que desgastar todo el sudor? De las frías manos que se adueñan del mundo Yo quiero fuego, purificación Para quemar el mal que causa tanta desunión Si no respiro el aire de ella y mi corazón no sentirá Si mis latidos no son de amor Esta polución me va a matar Esta pom tops ¿Cuántos más me va a matar Todo el queue Esta sin Esta